A su objetivo, con un accidente a su escudo, sabe lo que nos estamos jugando y la última jugada es demostración del coraje, del corazón, del compromiso que tiene este equipo. Yo creo que somos justo finalistas y ahora pues a pensar el partido de San Marquillen. ¿Es un partido el que te imaginabas? Sí, sí, totalmente, en esa línea. Un partido muy fuerte, como vimos durante la temporada también, dos equipos de mucho nivel, con grandes individualidades en el terreno del juego, la sensación por parte de los dos equipos cuando se aproximaban al área que cualquier jugador podía hacer gol. Entonces yo creo que ahí hemos sabido manejarnos bien. Y el único pero que le pongo al equipo es no haber matado durante la segunda parte en todas las aproximaciones que hemos tenido, la de Rubá, la de Fran, los retiros de la frontal. Y yo creo que si hubiéramos hecho ese gol se hubiera acabado la eliminatoria. Dos super equipos con las cosas clarísimas, bien estudiados y un partido épico, ¿no? Con este calor, esta humedad. Sí, yo creo que los dos equipos hemos demostrado el nivel que tiene este grupo, o el grupo seis, ¿no? Como he dicho otras veces, el formato es injusto porque a los equipos valencianos nos perjudica. Yo creo que el Intercity seguro hubiera estado peleando hasta el final en un formato normal y nosotros teníamos todas las opciones de subir en primera eliminatoria. Pero bueno, eso ya ha pasado, gracias a Dios estamos en la final, no lo jugaremos todo a un partido. Llegar a la final supera el cansancio y el desgaste del partido tan duro, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Ahora el equipo que llega a la final tiene ese subidón, ¿no?, de ilusión, de adrenalina. Tenemos tiempo suficiente para recuperar y ya os aseguro que no vamos a cometer el error de pensar que lo tenemos todo hecho, ¿no? Ahora tenemos el partido más importante de la temporada. Ahora mismo, mañana se jugarán el pase dos equipazos, como se me ha ido a decir ayer a Cheneta. Y sigo pensando que de cara al partido del domingo tenemos que tener claro que todavía queda lo más importante. Y ahora mismo yo creo que el rival, más que el que tengamos, vamos a ser nosotros mismos y no vamos a cometer el error de pensar que ya lo tenemos hecho. El defensa del Alcoyano Navarro, un ejemplo de lo que ha sido el partido y lo que es el Alcoyano. Yo quiero recordar que Navarro se ha dejado dientes por el club, se ha llevado, no se cuenta, cicatrices en la cabeza. Es un ejemplo de punto honor, de coraje, de compromiso. Es un ejemplo para todos los que están en el terreno del juego. Es un ejemplo diario para todos nosotros. Y la verdad es que espero que consigamos ese ascenso por él, por Óscar, que quedan todavía de la temporada pasada y que esta temporada han demostrado que se merecen esos objetivos. Y por último, por mi parte, había gente de Alcoy fuera. Sí, 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 es increíble. Cuando hemos salido de allí había gente esperándonos. Nos han acompañado en aquella salida, han hecho el esfuerzo de ir a acompañarnos. Cuando hemos llegado aquí hemos visto que había gente ahí con los megáfonos y todo, si lo grito ya, pero es que la afición de Alcoy no es muy grande, ya lo sabemos. Es una pena que no pueda disfrutar de un playoff como este. Yo creo que hubiéramos vivido un espectáculo tremendo en un partido como este. Se hubiera vivido tensiones, emoción hasta el último momento. Y es una pena, ¿no? Pero bueno, hemos sentido su apoyo, hemos sentido su energía. Y lo he dicho, nos queda el último partido. Sabemos que es el más importante y pelearemos por él. Quería preguntar por los dos equipos de mañana. Al Cira Frieta, ¿algo que le preocupe más a alguien de los dos? No, no, me preocupan los dos. Cada uno tiene, son equipos distintos, pero todos tienen sus, tienen grandes jugadores de la categoría. El Hneta, jugadores contrastados de muchos años, ya con varios ascensos. El Al Cira, gente joven que viene con mucha ilusión, que está muy bien preparado también. Cada uno con sus armas, pero seguro que van a ser un rival dificilísimo, seguro. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao, chao. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Qué sufrimiento, no, para los gollanos? Bueno, desde fuera yo creo que se ha sufrido más que lo que hemos sufrido nosotros dentro. Al final yo creo que hemos sido superiores en muchas fases del partido. Está claro que han tenido alguna llegada, en la ocasión esta que hemos sacado bajo palos, pero realmente todo el partido yo creo que ha sido controlado y el que se ha podido adelantar en el marcador hemos sido nosotros. Eso faltaba, ¿no? Que el Intercity no hubiera tenido ocasiones. Hemos visto a José Juan muy poquito y en cambio su portero ha hecho intervenciones de ganar el partido. Sí, sí, al final estos partidos son así, ellos tenían que volcarse a por el partido al final y al final simplemente por tirar balones arriba, acumular tanta gente en nuestro campo, pues se puede quedar algún balón suelto, se puede quedar alguna jugada balón parado y tal, pero como te digo yo lo hemos controlado bastante salvo esa jugada y nosotros hemos podido matar el partido en alguna, tanto como Juli en la primera parte ha tenido una y en la segunda parte hemos tenido tres o por ahí que hemos podido hacer más. Se han despejado las dudas después de tantas semanas parados, habéis competido. Era un poco la duda que nadie tenía, si no era la duda que... Sí, sí, al final tampoco yo creo que estamos al nivel del que nos fuimos, pero hemos estado trabajando al principio en nuestras casas como hemos podido, luego individualmente, luego por grupos y al final colectivamente creo que hemos estado cerca de un mes y por suerte pues tenemos buena base, un buen cuerpo técnico y al final la ilusión que tenemos por subir y por conseguir el objetivo es lo que se ha notado. Que ha venido gente de Alcoy. Sí, sí, han venido ahí los fieles seguidores, que nada más acabar el partido pues hemos ido a darles las gracias, a saludarlos y yo supongo que ahora en llegar pues también habrá más gente. Oscar, el Ministerio ha destacado dos personas, tanto tú como Navarro, para el próximo partido, sois los dos que quedáis de la temporada pasada, ¿va a ser una semana especial para vosotros? Para mí seguro, y hombre, Navarro lleva siete años aquí en el club y ha vivido de todo, play-offs para subir a segunda y por desgracia lo que pasó el año pasado, que yo es lo único que vivía en Alcoyano y lo dije al principio de temporada, que me quedaba para intentar volver al equipo mínimo, la categoría donde debe estar y ya queda un partido y la verdad tengo una ilusión tremenda, como si tuviera 20 años y es lo que queda. Quiero jugar la semana que viene, quiero que el equipo ascienda de categoría y quiero quedarme en el año que viene. Nada, nada, que gane el mejor y nos veremos la semana que viene y como te digo, al final nosotros yo creo que si estamos nosotros bien, se lo ponemos difícil a cualquier rival, lo hemos visto durante todo el año y al final pues desearle la suerte a los dos y que gane el mejor, y que nos veremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar.